Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Vamos a comenzar con nuestra segunda sesión de respuesta a las preguntas que ustedes me hacen. Muchas gracias de antemano por seguirme y por apoyar el canal. Entonces vamos con Jonathan Machado. Bueno Jonathan, efectivamente el 12 de abril del 2015 sale la clase número 11, que es la segunda parte del script avanzado. Es decir, si he pensado en hacer el detrás de escenas. Me queda un poco difícil ahora porque como sabes ya no cuento con la cámara fotográfica. Debo conseguirme una para hacerlo porque con la webcam es difícil y en cuanto lo tenga pues lo publico. Gracias. Hiker, la forma más fácil de deshacerse de una carpeta cifrada es borrarla. Es decir, te autenticas, haces un backup de tus datos, lo más preferible por Shell. Que no sea desde el entorno gráfico, simplemente desde la consola pura y dura. Haces una copia de tu data y borras la carpeta. Si es tu home, pues entonces te creas un usuario alternativo. Haces el proceso de copia de los datos y borras el usuario. Así te deshaces completamente de esa carpeta cifrada. Mateo León, bueno, nací terminando esa época de la vieja guardia. Todavía soy o todavía pienso como la vieja guardia. Pero yo te recomiendo que si vas a utilizar una distribución tipo vieja guardia. Utilices una que sea actual, como Archlinux o como Gentoo. Slackware está bien, es decir, inclusive yo quiero mucho a Slackware. Pero Slackware es un proyecto que está parado. Básicamente es un proyecto que está muerto. Entonces vas a tener problemas con paquetes, con versiones de paquetes. Entonces yo te recomendaría Archlinux. Y si no es Archlinux, Gentoo. Con eso vas a tener ese manejo y esa maleabilidad que se necesita para aprender desde las tripas, desde las entrañas del sistema operativo, que es una buena estrategia para aprender. Hola, Jonathan. Jonathan Duiv... Jonathan Duivnovich. Casi no pronuncio tu apellido. Bueno, hasta donde he podido probar, VRTFS y XFS tienen un rendimiento superior a EXT4. Es como el mismo fenómeno que pasó cuando salió Razer FS y se comparaba en rendimiento con EXT3. Entonces, un medidor que yo tengo es si Linux use, cambia el file system, es porque ese file system rinde más. Porque ellos tienen como meta tener el mejor rendimiento sobre el sistema operativo. Entonces, cuando fue EXT3, ellos usaron mejor Razer FS porque ellos hicieron las pruebas y tenía un mejor rendimiento. VTRFS es un muy buen sistema de archivos y rinde muy bien. También lo mismo XFS, que es un sistema de archivos muy antiguo y que pertenecía al sistema operativo IRIX, si no recuerdo, que era el de Silicon Graphics. Pero está vigente hoy y tiene más o menos el mismo rendimiento de VTRFS que si los uso, no. Porque yo uso Ubuntu. Ubuntu trae EXT4 predeterminadamente. Y por cuestiones de estabilidad y para no estar sufriendo por la estabilidad, uso S4. Y esta es la reina de las preguntas, bastante descriptivas. William, no. No es normal que Linux te esté calentando más el procesador que Windows. A ver, lo que puede estar pasando es lo siguiente. Cuando estás entrando en Linux, debe haber algún proceso que está colgado o que crea una carga en el procesador muy alta. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Lo que debes hacer es utilizar herramientas como TOC o como los monitores que traen los diferentes tipos de escritorio gráfico para darte cuenta si la carga es muy alta. Porque puede haber un proceso que esté consumiendo mucho procesador al inicio y que sea relacionado con algún problema de estabilidad de la distribución que estás usando. Entonces, mira bien si es eso, porque no es normal. De hecho, en Linux debe darte la misma temperatura. Si no estás haciendo ningún proceso, si nada más has encendido la máquina y no estás haciendo absolutamente nada, el procesador no tiene por qué calentarse. Entonces, mira a ver si hay algún proceso que ha quedado colgado y que está consumiendo mucho procesador. Bueno, estas fueron las preguntas más relevantes que encontré. Por favor, sigan haciendo preguntas que cada que tenga un grupo yo las responderé en un video. Y pues no es nada más. Recuerden, si les gustó, denle like y suscríbanse al canal. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.